¡Oh Jesús el Nazareno! Y sí, 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 con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y sí, 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 con Jesús el Nazareno Y sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, lo vamos a gozar, sí, sí, sí Con Jesús el Nazareno, sí, sí, lo vamos a gozar, sí, sí Sí, sí, con Jesús el Nazareno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!